La pelada pelea de las ganas hace Ya de ¿Qué? Yo ya no loco Pero lo malo es que mi celular está en tu casa No, 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 no. La que me dijiste que... No, ya póntelo Póntelo ahora Yo no voy a pasarme cinco días más con una niñita enferma Por porfiada ¿Ya ven? Ven para acá, dije Ya que ese es tú ¿Ya ven? Anto, ven Aja! Su, su, su... Su, su, su... Su, su, su... ¡Palpico esto, bueno! ¡No! ¡No puedes darte vuelta! ¡No tengo nada! ¿Por qué me estás llamando? ¿Me esquina? ¿Quiere que me mueva para agarrar a Lucas? ¡No! ¡Pobre que le hagan algo! ¡No! ¡No! ¿Entiendan que si le doblan una pierna o cualquier cosa lo van a lesionar? ¡Pero queremos jugar con el bebé Luquita! ¿Lo jueguen bien? No lo quiten, si no quieres jugar no juega ¡Pero si queremos jugar con él! ¡Pero si no quieres jugar, lo robamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Y por eso nos cuesta! ¡Ya, no, no! ¡Y entonces yo me voy por atrás, lo atrapo y lo dejo mis pies encerrados por mil días! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pongo nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Se copió de pollo y me lo boté en la cara! ¡Antonio, el lunes se está lleno solos! ¡En gozos! ¡Sí! ¡Usted lo deje! ¡Nada! ¡Nada! ¡Sí! ¡Uy! ¡Esto me dobló! ¡Esto es el número máximo de problemas! ¡Pero dar unas aguas a la vida! ¡Uy! ¡Au! ¡Es por detrás! ¡No! ¡Uy! ¡No! ¡Yo no lo voy a necesitar ya! ¡No! 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 ¡Fíjalo! ¡Antonia! ¿Dónde está? ¡No es nada! ¡Mir! ¡Vamos al baño! ¡Y ahí va a venir la cocina! ¡Aquilo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Yos! ¡Aluya, la madre de su padre! ¡Ley, leo, leo! ¿Qué pasa? 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 ¡Solvante! ¡Oocami yo! ¡Toある o方が! ¡Calma, calma! ¡Perito! ¡Bar Nej, ¡Azumel! ¡Átila! ¡Tu Communication! ¡Hitrade! ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡Déjala mis ¡Suscríbete al canal! y atrapar yo quiero esas mías como esa mini raquita que tiene una bolita amarradita y la bolita pa 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 a ver ay no me voy a aplicar quiero eso al y ¡Gracias! ¿A mí? Hay una cámara que funciona esa. ¿Qué? ¿Tarías? No. ¿Tarías? No. ¿Se está bueno y vuelve a mirar? ¡No! 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 ¡Sanime que . ¡No! ¡Vamos a buscar! ¡No nos gusta! ¡No a ver! ¡No es un placer! ¡Nos días! ¡No! ¡No! El hijo de mi hijo de Geni-Ci-Ló. ¿Has visto que te ha hecho eso? ¿Puedo decirle? Mi hijo de mi padre. ¿Puedo decirle? ¿Puedo decirle? ¿Puedo decirle? ¿Puedo decirle a la madre de Fucurón? ¿Puedo decirle a la guerra de la guerra? ¡Suscríbete al canal! 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 Y se hace que pudiera derroulも salgada en ese l簇, y se le quede el de la luna. ¡Ha ha ha ha! Así es. Llega elишь a esa teoria, y se quede el de la la luna. Y se le quede el de la luna. ¡Gracias! 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 ¿Estás en cuenta de que no se ha perdido? ¿Qué es esto? ¡Gracias! 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 ¡Oh, Sephiroro! ¡Gracias! ¿Qué? ¡Chiwameta! ¡Gracias! 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 ¡Está borrado! ¡Dice la tía Claudia! ¡Nunca lo guardó Antonia! ¡Lo eliminó al tiro! ¡Gracias! Sonido de EFES Antonio, la tía Claudia te dijo un pobrecita ¿Qué quería? ¿Pero oye? ¿Eso la tía Claudia? ¿Puede escucharme? Tú la hiciste recortando cuando dijiste el chinado ¡Vamos a olvidar la mía! ¿Eso la tía Claudia quería hacer algo por un polo el original el tiro después que se olvidó si de un chino que se guardó Y te la piernas de más pro que yo Mira, mira, mira ¿Sabes lo que terminé? ¿Qué? ¿Por qué tienes un foto? Mira Mira, mira Y con mi cosa nueva Con este, mira 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 ¿Quién? ¿Qué feo? ¿Eso tiene dos fotos? ¡Castor! Antonio, estoy jugando a un juego que hice una vez Y tengo que implicar en leer a la persona ¿No me dedico? ¿Qué no me dedico? ¿Chicuagua? Sí ¿Qué? Medicina para calmar el nervio No, qué lindo ¿No? ¿La comp... ¿La comp... ¿La comp... ¿La comp... ¿Por qué no se va? Antonio, mira Mira Mira, aquí ¿Qué? ¿No tienes queиниcedlo? ¡No me dedico a poner cre пиш! ¡Toma, toma, Tamara! Toma, 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 toma! Toma, 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 toma! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Es el cañón? No, fuck. ¿Es el cañón? No, no te quita este weán. Oh my god. Oh... 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 ¿Dónde está el arma? Uuuuuh ¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Te he llegado pues Ya Oh Dios Vamos a ver la cosa Ya What the fuck escucha la historia de estos hueones, bromo conche sumar PERO NOOOOOOFUTALAO conche sumar verdiguan oh sumar ah ah what jeez ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 mmmm 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 oah 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 yo no le agancho la mano a este voy a c'est que hay un escalon en el terreno el terreno par un escalon un escalon un escalon un escalon en un escalon el retorno un escalon roger Ahora voy a bajar a ser Toma weon Puto perfect ¡Oh, déjame! ¡Mata! ¡Mata! ¡Ja, coño! ¡Apíjame! ¡Apíjame! Véjale con la patada cumbia Ah mori Véjale con la patada cumbia 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 ¡Suscríbete! No nosotras, juees ¡No! ¡Uhh! No nosotras, juees Ooooooh, no nosotras, juees Suena a ver Me consuelta esa Sheila ¿Puedo bloquear con el Chihini? ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a la conversión! No se vea ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Mamá! ¡Tituló la cabeza! ¡Mamá! ¡Slea! ¡Oh Dios! ¡Suscríbete! 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 ese te lo voy a escampar a Daniela ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Mierda, es uno de los buenos! ¡Con los pasculados de todo! ¡Suscríbete! 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 ¡Guardelita! ¡Puedes! ¡O realism! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, te siento, ¿qué le pasa a esta comida? Vesta, me está pasando a todos. ¿Qué hay? Fánico. ¿No entiendes, pequeña? No puedo dormir. No alimentemos lo mal. ¿Sabes lo que? Te comperemos nuestro dinero. ¿Perdad, la mitad? ¿Qué hay? Sí, voy a querer un desgúrbano. Hola, sí. No quedamos completamente desprezados. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Lo que esperábamos no fue exactamente igual a lo que recibimos, sino veneno. No, ahora van a desplazarte. ¡Tú, mía! ¡Tú, mía! ¡Síguete! ¡Oh, nosotros lo sabemos! ¡Tú, comida pesa! ¡No, madre, nada que caer! ¡Espera! ¡No, madre, nada que caer! ¡No, madre, nada que caer! ¿Por qué media estrella tiene el primero? ¡No, madre! Pues yo no escondré ni media estrella. ¡Como el tícito! ¡Síguete! ¡Suscríbete! implication ¿Me abre un ahí ahora? Lo voy a dejar hasta aquí. Fuck jajajajajajajj jajajajajk Gracias.